Y de las flores, para quienes hayan pasado por la calle Chaco, que era intransitable, que se hacía un río, las pueden transitar y la obra está prácticamente culminada. Nos queda la última etapa, que estamos aguardando el desembolso de fondos del Gobierno de la Nación, que en su momento hicimos un convenio por un poquito más de 24 millones de pesos. Instalamos badenes. ¿No pedís un vasito de agua? Porque tengo la botella y no... de la jarra. Instalamos badenes en los barrios La Toma, La Banda, El Zapato. Se hizo un mantenimiento constante de las calles de tierra, agregando material compuesto de tierra y caliza para mejorar la compactación y la duración de las calles. Habrán visto tanto en La Banda como en La Toma, en La Sabatini, como en Las Flores, en La Talaya, la duración que tuvieron las calles de tierra porque se hizo un compuesto con piedra caliza que dio un muy buen resultado. Se colocaron plataformas de adoquines en las intersecciones de la Ruta 38 y se proyecta para este año 2023, que en realidad ya los hemos comprado. Estamos en un proceso de aguardar la entrega y la colocación. El adoquinado en la calle Puerredón, desde donde termina el asfalto, hay cerca de donde era la fábrica de válvulas, muchos se acordarán, hasta el vado que hay llegando a la rotonda de las gemelas. Vamos a colocar adoquines en la calle Panamá, en el barrio Las Flores, que en gestiones anteriores se habían comprometido que si los vecinos del barrio hacían su cordón cuneta, en la gestión le ponían los adoquines. Bueno, vamos a cumplirlo nosotros porque la gente no tiene la culpa de lo que haya pasado, así que le vamos a poner los adoquines a esa gente en el barrio Las Flores, y la subida en la calle Latinoamérica, en el barrio La Banda, desde el puente, desde el puente de los tres puentes, hasta un poco más de 15 o 20 metros, terminada la curva en el barrio La Banda, en una primera etapa. En la recuperación constante de los espacios públicos, me acuerdo que el año pasado, en esta apertura de sesiones, me comprometí a recuperar la Plaza San Martín. Era cuando empezamos, después de toda esa pandemia, que no podíamos hacer nada, y muchos habrán pasado por la plaza, y fuera de la sequía, por supuesto que se secaron las plantas y las flores, pero el resto está hermoso. Con juegos nuevos, con islas, con iluminación, con guirnaldas, miles de niños han disfrutado la plaza desde que se restauró hasta ahora. Así que, lo digo con muchísimo orgullo. Queríamos darle un sentido cívico a Capilla del Monte. Y la plaza cívica había perdido, de repente, su identidad por el estado de abandono que tenía. Se creó el parque gastronómico en la estación del ferrocarril. Muchos se acordarán que los carritos, los food trucks, cuando nosotros llegamos, andaban dando vueltas por la plaza, vertiendo sus líquidos y con la incomodidad de quienes trabajan de eso. Y nosotros tomamos la decisión de armar un espacio unificado, brindándoles conexión de desagües, energía eléctrica y agua, y que quedó muy lindo, con iluminación, con mobiliario, y miles de capillenses y miles de turistas, desde que se inauguró eso, lo han disfrutado. Así que, estoy contentísimo con el parque gastronómico. Muchísima gente que viene a visitar Capilla del Monte, te saca fotos y me las comparte de lo lindo que está el lugar. Se construyeron playones deportivos en los barrios Villa Balumba, Argentino y Las Flores. Digo, estamos tomando dimensión. Eran lugares que de repente me juntaba con la gente en los barrios y me planteaban que hacía muchos años que el Estado estaba ausente. Y era difícil hacer que te crean. Era difícil hacer que te crean que veníamos con una intención distinta. Pero hoy, la gente de esos barrios puede dar fe de que existen sus playones deportivos, que existen sus canchas de 3x3, con los Juegos Nuevos, con la cancha de básquet nueva del barrio Las Flores. Así que, felicitar a los vecinos y a las comisiones vecinales que han trabajado para que tengamos eso. Por eso, recordarles que nos quedaba un compromiso pendiente. Me acordaba de las conversaciones que teníamos con Oscar y en la recorrida de los barrios, en el barrio Las Gemelas. Oscar nos quedó pendiente la construcción de una cancha de 3x3 y en el transcurso de este primer semestre se lo vamos a hacer al barrio Las Gemelas, por supuesto. La puesta en valor de la Plaza América Joven y una propuesta mixta con el bar de Utopía, que muchos recordarán el estado que tenía la plaza. Era una plaza oscura que lo único que le ofrecía a los capellenses era sensación de inseguridad. Hoy pueden pasar que el lugar esté hermoso, esté iluminado y tiene una oferta de recreación y gastronómica. Tuvimos la puesta en valor de la plazoleta Herodes Malvinas, que también estaba en estado de abandono. Acomodamos el suelo y le hicimos una plataforma hermosa con una representación artística para nuestros héroes. Se reformuló la calle 25 de Mayo, para quienes no lo recuerdan, desde la calle Belgrano hasta La Puerredón, con un trabajo conjunto con el sector privado de la cuadra, a quienes también les reconozco y agradezco, tomamos la decisión de hacer una intervención en la iluminación y una intervención artística con muralistas. Y hoy la calle 25 de Mayo es un lugar de encuentro donde en el último festival alienígena se hizo la feria mística, que fue la verdad que todo un éxito. Miles de personas, capellenses y turistas, pasan por la calle 25 de Mayo. Y yo no lo sabía que poniendo en el buscador de Instagram Capilla del Monte se ven todas las fotos de Capilla del Monte en la localización. La cantidad de fotos que la gente se saca de los turistas en la calle 25 de Mayo y al final de la estrecha es increíble. Estamos contentísimos con eso. Un trabajo espectacular junto al sector privado. Se colocaron nuevos kits de juegos en el Rosedal, en el Barrio Argentino, en el 9 de Julio, en el 9 de Julio también en la Plaza Romilio Rivero, en el Zapato Norte y en el centro vecinal del Zapato. Y para este año está proyectada la obra de la recuperación del Paseo del Zapato, que me acuerdo que lo conversamos el año pasado y por una serie de motivos se frustraron las licitaciones, el llamado licitación, las alternativas que teníamos. Pero no nos vamos a quedar con los brazos bajos y vamos a ir por un avance más, que en los próximos días vamos a dar la novedad, lo vamos a restaurar con el municipio y lo vamos a trabajar conjuntamente con una ONG en un proyecto de inclusión que va a ser un orgullo de Córdoba y de la Argentina. Tomen nota. El arquitecto Albertalli en este momento está trabajando en el desarrollo de un concurso, de un llamado concurso para el desarrollo de un proyecto para la puesta en valor de nuestro mercado municipal. Una propuesta que mantenga la identidad del mercado, de los puestos del mercado, pero que además en un entrepiso y planta alta se le incorpore un centro cultural. Nosotros vamos a hacer el concurso para el proyecto para poder salir a buscar financiamiento. En el transcurso de este año, por supuesto. Continuaremos con las gestiones necesarias para poder concretar esa tan necesaria y anhelada estación de larga distancia que venimos ya hace mucho tiempo solicitándola y hemos terminado nuestro proyecto de arquitectura con la empresa que ganó el concurso, me parece que en el año 2002 o 2001. Nosotros los convocamos y el proyecto es distinto. Entonces lo que hicieron fue reformularlo, les pagamos y ese proyecto es el que tenemos presentado en el Ministerio de Transporte de la Nación, que no tuvimos la chance el año pasado de que ese proyecto se haga viable, porque para quienes no lo sepan, el Gobierno Nacional no tuvo presupuesto nacional aprobado por distintos motivos. Entonces, al no tener presupuesto y las partidas necesarias para que se asignen a ese tipo de obras, como la cisterna, que me estaba olvidando de mencionar, del barrio La Toma, son obras que no se pueden llevar adelante bajo ningún punto de vista con fondos que no sean o provinciales o nacionales. No quiero dejar de mencionar, me acordé justo de una obra importantísima que terminamos, el proyecto completo, un proyecto de ingeniería que contempla la construcción de una cisterna de 1.200 metros cúbicos, con 1.200.000 litros en el barrio La Toma, al lado de la planta potabilizadora. Para quienes no lo sepan, la planta potabilizadora cuenta con una cisterna de cota negativa subterránea de 1.000.000 de litros. Y el gran problema por el que mucha gente no tiene presión de agua, ya sea por los barrios de altura o distancia, como mencionaba recién con la tabla, es que al margen de que esa cisterna esté llena, si no tiene la presión del agua de los filtros, no le va a llegar el agua. Entonces lo que nosotros planteamos fue una obra de cota positiva, de relieve. Entonces es una cisterna que está sobre el suelo para generar presión en la otra cisterna y que los barrios también puedan tener agua. Si no fui claro con la explicación, podemos seguirlo conversando después, que lo hago con mucho gusto. La construcción del playón deportivo El Tala, está asignada a la partida presupuestaria, terminaba el proyecto y la semana pasada firmé el convenio. Y el playón deportivo del barrio Las Gemelas, como mencionaba recién. Esas son las acciones para seguir poniendo en valor el espacio público. No mencioné la recuperación del balneario municipal Calabalumba, que también estaba en un estado de abandono. Muchos se acordarán cómo era la proveeduría, cómo eran los espacios de los baños, cómo estaba la plataforma previa, la pileta, cómo estaba el parque. Y hoy, al margen de que no tengamos agua en la pileta, cosa que lamento muchísimo, me crié jugando ahí y pasando los mejores veranos de mi vida ahí, nos encontramos con un balneario municipal totalmente renovado, con un sistema nuevo de funcionamiento administrativo, con el parque, con una estación de trabajo físico, de calestina, de máquinas para hacer ejercicio y entrenamiento, con bancos, sillas, con una concesión que tiene una proveeduría que lo ha dejado muy prolijo y que brinda un servicio tanto a los capellenses como a los turistas y con el parque totalmente mantenido y una cancha de beach volley e iluminado. Así que estamos orgullosos de nuestro balneario municipal en el que todos los capellenses hemos pasado momentos hermosos. Avanzamos fuerte y decididamente en la renovación estética urbana, renovamos la cartelería turística en la Plaza San Martín, en la Diagonal Buenos Aires. Se restauraron los tótems de alojamiento, se colocaron nuevos carteles derivadores de paseos, más de 4.300 metros de pintura lineal, de cordones y sendas peatonales. Se pintaron más de 150 columnas de alumbrado público que recordarán que estaban herrumbradas, amarillas y feas y hoy pueden ver que están con un aspecto totalmente distinto. Se reparó, pintó las nuevas luminarias y se colocaron nuevas luminarias tanto en los tres puentes como en el puente de la iglesia, que bueno, colocamos una vez y colocamos hace unos días de nuevo y las han vandalizado y las seguiremos colocando con cámaras de seguridad para poder tener un mayor control de eso. Se repararon los tres puentes, se renovaron los carteles de la marca turística de Capilla del Monte en ambos ingresos y en los dos frentes de la calle Techa. Y aprovecho y no lo tengo acá para celebrar lo que hicimos con la selección argentina. Me acuerdo cuando nos decidimos a pintar Capilla del Monte de la selección estábamos con un susto bárbaro. En el primer partido nos amargamos y pintamos el mural de Messi y pintamos los carteles de las entradas y pintamos las carteles de la techada y el Rotary Club nos puso a disposición la pantalla y transmitimos los partidos y la gente estuvo verdaderamente contenta pasándola muy bien con el triunfo de nuestra selección. Así que Capilla del Monte se destacó. Contarles también que fue noticia que en todos los medios de la provincia salió que Capilla del Monte se había preparado para ver los partidos y para disfrutar de nuestra selección. Tuvimos un arreglo y la pintura de la oficina de turismo que ya venía con muchas cosas encimadas expresiones artísticas que no discuto el valor de las expresiones pero sí había perdido su identidad y por solicitud de nuestra Junta de Historia Municipal con quienes he tenido un importante trabajo a lo largo de este tiempo lo volvimos a sus colores y al valor histórico. Aprovecho también para recordar y no está acá que hemos continuado en las gestiones para la llegada del tren que lo que ocurre es que está demorada la obra en la zona de La Falda entre La Falda y La Cumbre La Cumbre Capilla está muy avanzada no requiere en realidad una gran intervención los mayores trabajos de complejidad de ferrocarriles argentinos de trenes argentinos, perdón se están llevando en la ciudad de La Falda tuvimos una mejor estética en el acceso sur refaccionando también y llevando al valor original la pintura de la oficina de turismo como también el muro perimetral de nuestro cementerio municipal que recordarán que estaba en un estado de abandono, desteñido se mejoró la ruta 38 con todo un proceso de parquización tenía una decoración que con el paso del tiempo se había deteriorado unas macetas que estaban rotas y nosotros las cambiamos y decidimos sembrar césped y poner plantas que están hermosas. ¡Gracias! ¡Gracias!